No podemos dejar de preguntarle sobre el proyecto ingresado durante la mañana de hoy que tiene que ver con esta propuesta de congelar los salarios de los funcionarios políticos locales. ¿Qué piensa usted? Bueno, es un proyecto que lo tendrá que tratar el Consejo Municipal. Es un gesto, digamos, es algo que seguramente a la comunidad le interesa que hagamos. Es un momento complejo, difícil, en donde todo el mundo está sufriendo recortes. Bueno, será cuestión de que el Consejo lo trate, lo vea. Y bueno, si el Consejo decide que tiene que ser de esta manera, lo tendremos que hacer de esta manera. ¿Consejales y funcionarios del gabinete? No lo vi el proyecto, pero vi que abarca todo lo que es el personal político del municipio. ¿Usted cree que se podría ahorrar un dinero importante en ese sentido? ¿Sacaron cuenta ya no? Me parece que es más un gesto que el dinero que se pueda ahorrar. No veo que haya por allí mucho dinero que se pueda ahorrar, pero sí un gesto en un momento complejo de la Argentina. Uno de los puntos es que ese dinero que se podría ahorrar sería destinado para, por ejemplo, pagar los posibles aumentos que lleguen de la tasa general de inmuebles. No, no, bueno, habría que hacer el cálculo, lo veo complejo. Lo veo complejo. Yo creo que el Consejo votó una fórmula polinómica. Me parece, digo, siempre es importante entender de que nosotros tenemos que tener evidencia científica para los aumentos de impuestos. O sea, digo, hoy con la tasa se está recaudando prácticamente la mitad de lo que cuesta prestar los servicios. Y no es bueno que se siga atrasando porque después pasa lo que pasa a nivel nacional. O sea, y vimos las consecuencias de poder volver las tarifas después de muchísimos años de atraso. Lo que me parece que hizo el Consejo Municipal en la última tributaria fue muy inteligente. Trabajar en lo que es una fórmula polinómica en donde se toman distintas variantes, el aumento del gasoil, de las cubiertas, de la nafta, del personal, como para saber cuánto es en realidad técnicamente lo que hay que aumentar la tasa para poder seguir prestando los servicios. Y eso me parece que es lo que tiene que ser el vector principal para el aumento de tasa. Y no hacer de esto un juego político porque me parece que no sirve, porque en algún momento, más temprano que tarde, puede llegar a explotar y hay que meter un aumento muy grande para poder igualar lo que quedó atrasado. Entonces, bueno, nosotros ahora elevaremos técnicamente con datos, cómo es esa fórmula, cuánto da de aumento, y los concejales tendrán que tratarlo. Bueno, el tema de este proyecto, al menos. Bueno, no, yo lo voy a apoyar. Tengo una, digamos, pedí la derogación del tema del impuesto a las ganancias. Yo pedí que no se cobrara el bono cuando, en fines de 2016, ya estuve en contra de que se haga esta devolución, después se cortó, la creía muy injusta para la ciudadanía. Me opuse al bono, que después, digamos, también, en ese momento vino la tormenta y se desistió por parte del Departamento Ejecutivo. Así que, en esa línea, bueno, obviamente que voy a apoyar este proyecto del concejal Menosi. Sí, a ver, la verdad es que nosotros, desde Cambiemos, todos seguimos en la misma línea. Es un proyecto que presentó Hugo a todos los concejales y todos nos encontramos de acuerdo. Creo que, como bien decía el Intendente, nosotros como clase política debemos dar un gesto hacia la sociedad y más allá de lo numérico, la representación de los dineros, creo que hay que enviarle un gesto. Sabemos que son épocas complicadas en donde el sacrificio que se le exige a la población es alto y creo que hay que acompañarlo. Los gestos son importantes en este momento y creo que debemos readecuar estas cuestiones sin aprovechamientos políticos. Por eso es algo que vamos a tratar de discutir de la mejor manera, tratando de ser lo más consensuados posible. Recién lo pudimos hablar con el Intendente, cuáles van a ser las implicancias de esto, comparándolo con situaciones y años anteriores en donde por ahí se han generado propuestas similares y obviamente tratando de entender la realidad de aquellos que no son funcionarios políticos y que tienen una realidad económica diferente. Recién Lisandro hablaba del tema de devolución de ganancias en donde todos acompañamos en un momento al Ejecutivo y al Consejo porque entendíamos que había gente en donde los ingresos no son los de un secretario, no son los del Intendente, no son los de los concejales y que necesitaban de este dinero para poder enfrentar en una economía que más allá del gobierno este o el gobierno anterior venía en crecimiento y venía calentándose el tema de la inflación. Creo que obviamente aquí lo que se trata de proponer son herramientas, herramientas novedosas algunas, en otros casos no tanto, pero que buscan soluciones. También es el caso de la propuesta presentada por lo que es alumbrado público, ¿no? Bueno, pueden surgir diferentes posiciones y diferentes visiones, pero lo único, lo que uno trata de hacer es ofrecer herramientas que beneficien a la gente en poco o en mucho, pero que traten de generar algún tipo de gesto hacia par con la gente, ¿no? Algunos cuestionamientos que aparecieron en off, ¿no?, de algunos que se habrían afectado es que los concejales pueden tener otros ingresos, pero los funcionarios que trabajan tiempo completo a esto no y eso va a afectarle el salario es algo que lo va a perjudicar. Y si esto además no sería ilegal en el sentido de que, bueno, tienen derecho a percibir los aumentos como todo empleado, ¿no? Sí, de hecho, a ver, hay localidades en donde los concejales cobran un monto por tiempo completo o cobran un monto por si tienen otra actividad. Bueno, creo que serán cuestiones de evaluar, cuestiones que se acercarán a la mesa de debate cuando lo discutamos en comisión, incluso las propuestas que se puedan elevar desde el Ejecutivo. Toda esta discusión, acá nada está cerrado, son propuestas, como decía antes, son herramientas ante situaciones extraordinarias, propuestas extraordinarias, ¿no? Sí, además, si hay un secretario del Ejecutivo que tiene una profesión, no tiene un impedimento legal para ejercerle esa profesión, así que también, como tampoco lo tenemos los concejales, eso que quede claro, no hay un impedimento legal para poder tener una actividad particular por parte de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.